Y tú, con ese cuerpo escultural que tienes y la forma en que te mueves Como no iba a notarte corazón, que desilusión, una locura ignorarte Tú tienes algo que me llama la atención, será tu olor o la curva en tus labios Y tú, con ese corazón en la entrepierna, tienes cara de querer lo mismo que yo Y es la receta perfecta, tú y yo juntos jamás en el mismo cuerpo Y esa es la solución, llévate en mi habitación, hacerte el amor, hacerte el amor Ven, vamos a un lugar, que nos oculte de la sociedad Y puedes comenzar besando la parte que quieras Yo puedo esperar, tomarte desnudar Enciende la televisión, no quiero que nadie oiga lo que vas a decir Cuando esté dentro de ti Te regalo mi habitación, hagas mil locuras, no te resistas más Eso te va a gustar Eso te va a gustar Es la receta perfecta Tú y yo juntos, como en un mismo cuerpo Esa es la solución, llévate en mi habitación Hacerte el amor, hacerte el amor Déjame disfrutar todo lo que hay en tu cuerpo Lo justo para mí, lo justo para mí Regálame aquellos lunares que me ascienden por dentro Lo justo para mí, lo justo para mí Es la receta perfecta, tú y yo juntos jamás en el mismo cuerpo Esa es la solución, llévate en mi habitación Hacerte el amor, hacerte el amor Disfrutar tu cuerpo Disfrutar tu cuerpo Disfrutar tus labios como el más dulce sabor Las historias más hermosas Ocurrían en la cama Disfrutar tu cuerpo Disfrutar tu cuerpo